Estás escuchando el equipo de Fútbol Club en la 13.30 por Radio Fénix. Luego no toque botón que se viene Rodrigo Díaz para relatarle a Espeñarol Fénix. Viene el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque Lucas Rodríguez! Vino la jugada por derecha, recibió en la media luna, se tomó un segundo para medir, para calibrarla, pone contra el palo derecho de Falcón. Gana Torque sin merecerlo en 24. Montevideo City Torque 1, Boston River 0. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y eso es lo que puede pasar con el equipo de Montevideo City Torque, que si no se apura, si planea la jugada, si hace lo que tiene que hacer, que es tener la pelota, salen estas jugadas. Y finalmente, después de una salida de Gurusiaga y de volver a tener la pelota por toda la cancha del equipo de Torque, la tiene Lucas Rodríguez y tira panchamente al arco y nada puede hacer el arquero. Golazo de Montevideo City Torque para cómo se está tramitando el partido. Hay movimiento en el banco de Boston River, en el banco de Torque. ¿Alguna novedad, Valen? Sí, ya está calentando el banco de suplentes de Boston River. Igualmente, el cuarto árbitro no le está gustando en donde están calentando, así que los va a mandar a correrse. Se viene el equipo de Boston River, atacando, cortan la mitad del terreno. El jugador chileno, Allende, le hacen falta a la Lucas Rodríguez. El árbitro dice que no. El que recibe es Andrew Teutten. Andrew Teutten que juega con Pepe Álvarez. Pepe que toca al medio para Pereira, va midiendo el arco, tiene campo, le pegó y se resbaló. Gol. Gol. Guerrero. Gol. Del City Torque. Remataron de afuera, se resbaló cuando pateó, pero corrigió Sebastián Guerrero, entró como perico por su casa, por el segundo. Gana el ciudadano 2 a 0 a Boston River. Gol. Lazo de autojuntas, sabemos de juntas. Increíble cómo queda desarticulada, cómo desentendida la defensa de Boston River, para que Darío Pereira la agarre en la mitad de la cancha, para que la agarre allí en el borde del área, y se la pase para un cabezazo de costado, prácticamente cayéndose Sebastián Guerrero, pero que se convierte en uno de los goleadores de este Montevideo City Torque, y abre el marcador para que gane 2 a 0 el equipo ciudadano. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 13.30 AM. Se va arrimando para ejecutar el Pepe Álvarez, también el chileno Allende que camina con alguna dificultad. Veremos si hacen la corta o si mandan la pelota directamente al área. Esperando el cabezazo está el capitán Brun. También los agueros Orihuela Fernández, por supuesto, el centro delantero Sebastián Guerrero. Viene el toque corto, ahí va avanzando el equipo de Torque con Pepe Álvarez, la perdió, recupera el Boston y se viene. Ahí va Pedro Silva, Pedro Silva que toca adentro, la pelota para el zorrito, el zorro que mete el cambio de frente para el Verti. Buen cierre de Joaquín Fernández que aparece para apagar el incendio. Finalmente era Nicolás Milesi, Milesi que toca para Guerrero, Guerrero que va, si lo encara está, si lo encara está, si lo encara está, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡El lleva Guerrero! Tomó la pelota, se acomodó, lo midió, calibró, y sacó un bombazo, contra el palo derecho de Falcón, pone el tercero, ponele la tapa, va a ganar Torque, y quedan como 35 minutos. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Una gran pérdida de Boston River, ahí en la mitad de la cancha, pero rápido sale de contra el equipo de Montevideo City Torque, y un golazo de Sebastián Guerrero, el goleador del Montevideo City Torque, que amplía la ventaja ya prácticamente complicada de descontar para el equipo de Boston River, pero un golazo de Montevideo City Torque, que amplía diferencias y se pone 3 a 0. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 13.30 AM. Avanza al local, lleva la pelota Pepe Álvarez, va jugando por izquierda, ahora el que recibe es el trasandino, viene el cambio de frente para Piziquilo, puede venir, se viene Franco Piziquilo, ¡Gol! 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 Teuten, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Torque! Por derecha Piziquilo, por izquierda Teuten, fue solo empujarla, pone el cuarto, sí señor, escuchó bien, pone el cuarto, Montevideo City Torque 4, Boston River 0. ¡Gol! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y que es jugada por derecha de Piziquilo, otro de los grandes valores que tiene este Montevideo City Torque, que termina mandando el centro prácticamente al borde del área, al borde del arco de Falcón, y entra como loco Andre Utenten para meter esa pelota al fondo del arco, nada puede hacer obviamente el arquero de Boston River, y amplía la gran diferencia, 4 a 0 gana Montevideo City Torque. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Va a haber saque de costado para el equipo de Boston River, lo hace Lozano, ahí va Lozano, lo busca Nico González, procura bajarla de pecho, entrega atrás, va jugando la bola para la bandeira, la bandeira para un lado, para el otro, la pisa la muestra, aparece para dar una mano Lozano, mete la pelota adentro, el rebote, está Nico, golazo, goooool, gol de Boston River, Nico González, acababa de ingresar el ex delantero de Cerros, Progreso, defensor River, pega una media vuelta y descuenta en 17, ahora estamos 4 a 1. golazo de autojuntas, sabemos de juntas, sabemos de juntas. que con Nicolás González y ese golazo que termina encontrando allí en la mitad del área y que le pega de primera, pone y descuenta el 4 a 1 aquí en el Francine. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag, Fútbol Club por 1330 AM. guarda con esta, se viene Boston, pelota profunda para la bandeira, presiona, corta notable, Matías Cabrera, entrega para el Pepe Álvarez, Pepe Álvarez con Matías Cabrera, va al 40, vuelve a jugar con Pepe Álvarez, se cae, no hay falta, recupera Boston, la mitad del terreno, el que va llevando la bola, es Facundo Rodríguez, Rodríguez que cambia de frente, el que recibe, ese es Pedro Silva Torrejón, quiere descontar otra vez Boston River, va el argentino, Pedro Silva, la hace notable, el 24 que mete la diagonal, va centralizando el juego, entra Alberti, Alberti que toca con Lozano, Lozano sitiado, mete un pase perfecto, lo tiene el Boston, está el descuento, ¡GOL! ¡GOL! de Boston River, apareció el Tinchos Fernández, y antes un taco espectacular de Facundo Rodríguez, se pone el partido, 4 a 2, mamita querida. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Linda jugada por la izquierda de la bandera, que termina tirando el centro para ese taco de Rodríguez, de Nicolás González, y después el gol de Facundo Rodríguez, entran y entran bien, los cambios que pone Iturralde, se pone cerca, cerca de estar en partido, pero lindo partido, estamos viendo aquí en el Francini, 4 a 2, gana Torque a Boston River. Seguinos en las redes, arroba fútbol club huy, hashtag fútbol club por 1330 AM. Flores y Boulevard, le va a pegar al Verti, ya son 3, 4, 5, 6 camisetas de Boston River, en búsqueda del golpe de testa, a enterarle el 16, cuidado con Pedro Silva, la pelota va para el... ¡GOL! 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 ¡Gol de Boston, Pedro Silva! Apareció como un delantero, tiene un gran parecido físico con Bergesio, parecía a Lavandina, la puso abajo, estamos 4 a 3. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Y uno de los jugadores que más lo merecía, porque tiene un rendimiento muy parejo en todos los partidos, el 24, el lateral por derecha que tiene este equipo de Boston River, que termina consiguiendo un cabezazo luego del córner y poniendo explosivo el partido para estos últimos minutos, pone el 4 a 3 de Torque ante Boston River. Llegaron, a ruedas el gaucho, las llantas deportivas e importadas de última generación. ¡Vení! ¡Tómate un minuto! ¡Ruedas el gaucho! General Flores y Boulevard, teléfono 2, 282-24 y celular, 093-894-711. ¡Vení! Gracias.